Brr, yeah, Jeffrey, Julio Gans, yeah, Silvón Estudio, no hay manera, boy 50 Veo el triunfo cerca, no lo veo lejos, mi competencia está en mi propio espejo Gana me es difícil porque no me dejo, más bien que mal por eso no me quejo Letras como Wiki en mi libretañejo, de mami mi abuela escucho los consejos Pa' vivir caché cuando ya llegue a viejo, lo tuyo y lo mío va muy disparejo Pocos son los que no están por el dinero, no dan la cara como un caballero Lo mío es preciso, cortico y certero, un tema nuevo y más me apodero Pa' lo que quiero estoy siendo constante, de los haters el aniquilante Son la cuarta parte de lo que era antes, sorry loser por sonar cortante Busquen un calmante o si no nos freno, el más detonante dentro del terreno Visione bastante se acerca a lo bueno, nalga gigante normal en los senos Llevando el volante aunque digan que no, puro farsante sueltando veneno Soy como el diamante brillante sin freno, un poco arrogante el rayo antes del trueno Desde el 2001 partiendo el culo siempre a cada uno, mato uno por uno Y eso que no ando diciendo que soy el número uno, pero tu jevita dice que otro como yo ninguno Y ando por Netuno, ando por Netuno y no soy un marciano Ando por Netuno y no soy un marciano, ando por Netuno y no soy un marciano Quieren venir a enseñarnos lo que ustedes le enseñamos Pa' pasar el rato penetro bareto que soy un fuerte respeto O eso es lo que siempre dicen los de mi estacionamiento Que hago lo que me parezco, pero coño por supuesto sea ganar estoy dispuesto Yo no sé por qué no entienden que los tengo de coleto La ando baja de los tipos, no se ganan el respeto La nalgona que ella es mía y cuando quiera me la cena o cuando tenga mi VM Me confunden con Toretto, lo único que saben hablar es de disparar Yo vivo en un barrio y nunca hablo de Glob Su rutina diaria es fama loquear A su nota loca mejor ya bajenle dos Si lo que se quieren es malandrizar Entonces nos bajen a Valoredo Después que traicionan lo quieren venir a mamá Pero conmigo no desplazan ningún chocón Pero una bruja a mi no me hable de gallina Tu si que las ha manchao en casi todas las esquinas Pero mira como nos miran todas sus femeninas Queriendo ser las bandidas pillándonos perrarina Y es mejor que vuelen, 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 vuelen No pasen por esta avenida No vaya a ser que los cauchos se les espichen Sus mismas acciones son las que definen Que son puros mariquitos tristes No piensen competir con los tiburones Cuando ustedes son simples delfines Ya, que se lo diga a Daniel Que todos estos tramposos son medios de juguete Díselo mano Ya 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 Y es Daniel Yo estoy claro que Todos me Hablaron Y estoy seguro que Ya Estoy seguro que me difamaron Tengo luca y por eso se llegaron Estuvieron cerca pero nunca me alcanzaron Estaban dormidos pero de repente despertaron Cuando me escucharon ahora me llamaron Las guías movilizaron no se porque amenazaron Si yo salgo y no los veo Que la creo Tú no estés rirando feo Estás pendiente de un cifrineo Hablas paja de los pana y de la calle Y pa' notar en detalles Es mejor que tú te calles No vayas a que te rayes No va a haber nadie que te halle Luego que los ametrallen Rueguen que el pulso me falle Juego vivo porque quiero Luego me pongo grosero Trato de ser más sincero Ya no sé lo que dijeron Mano pásame el yesquero Todos somos delguero Tengo tinta en el tintero Ya Mi che canto ya lo entiendo Jeffrey se está divirtiendo Julio los mata corriendo No los quiero Ve sufriendo todos me están conociendo Poco a poco aquí subiendo No te metes confundiendo Porque aquí somos reales Tírenme pues las señales Todos están en pañales Llegué yo y los apuñales Nunca andamos sin metales Somos ustedes marginales Vengan pa' poder explicarles Que es mejor que todos piremos Ya sé que no respiren No hay manera de que tiren No importa que no me inspire Billetes aquí son del milen No creo que lo asimilen Mano púcan los fusiles Que esta gente así no entiende Todo aquí estamos demente Si te veo tan sonriente No quiero que se la meten Pasamos jarra conscientes Ninguno son oponentes Julio córreme esta gente Que solo tiran por redes Mándame pues los que actúren Fantasías de estos menores Van a morir no los dudes Vengan pues pa' que me lloren Vacilando todos los lunes Todos ustedes seguidores Letras que no son comunes Me puse para el problema Escúchame niños no temas Que aunque no saquen mis temas Vacilen rimas muy extremas Yo sé todo lo que quiero Una noche heavy con mis nenas Vacila no me desespero Una vaina demasiado candela Yo soy como son Goku Tú eres que el gallo es freezer Mis letras reales solas tienen sus raíces ¿Qué es lo que tú quieres? Que mi huevo te deslice Esa es la que echó tú en la cara Y hasta en la narices Pero ¿Qué es lo que tú quieres? Que te pise Haré que tus huevos se traumatice Pregunta por mi pa' que dice Si cuando llegan los gramos Quieres que le avise Esto no es para novato Se les venció el contrato Viven en la 10 Pero en la 10 Es donde yo me arrebato Andan pendiente mochalo Pendiente morderlo y tocalo Nos tiran emojis en Facebook Y se la tiran de malo No pueden con mi brother no insistan Es hora que sean realistas Nosotros si somos artistas Ustedes perras de revistas De we tenemos tres tobos Y full un cuarto de porristas Pa' descargarla de algún modo Porque si somos velocistas